Denunciamos igualmente que voceros del gobierno del presidente Trump están en este momento fabricando una narrativa de una cantidad absurda de supuestos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo con el objeto de conjustificar la conformación de un supuesto ejército de liberación de Venezuela en territorio colombiano. Todo con la intención de infiltrarse en nuestro país y destruir la paz de nuestra nación. Los organizadores de este grupo armado criminal hacen galar de público en los medios de comunicación de Colombia con total impunidad. Son datos públicos, no estamos hablando que tenemos información secreta. Vamos a pasarle toda la información. Ya no se trata del uso público de la Fuerza Militar, sino de su uso clandestino en una guerra con mercenarios pagados del mismo modo que se ejecutó en Nicaragua en la cruel guerra de los contras. Cruelmente, señor presidente.